No solamente se vivió en Higüey, en cada hogar dominicano, sino que también en distintos puntos a nivel internacional se recordó esta fecha tan importante para los dominicanos. Y es por eso que nosotros vamos a conectar con nuestra compañera Carol Fior Pérez, porque allí en Colombia, desde donde siempre nos reporta ella con mucha información y buen ánimo, buena vibra, pues allí también se recordó esta fecha, el Día de la Alta Gracia. Y ella precisamente nos va a comentar cómo se desarrolló este acto allí en Colombia, donde tenemos un pedacito de tierra dominicana y por supuesto con Carol Fior también, una excelente representación. Compañera, te saludo, muy buenos días, feliz inicio de semana laboral desde aquí. Tan bella, Char, tú siempre tan hermosa y tan cercana. Te abrazo yo también desde Bogotá, a ti y a toda nuestra audiencia. Y así fue, también la celebración del Día de la Alta Gracia vino acá a Colombia, un pedacito de dominicana. Y nada más y nada menos que en uno de los escenarios más hermosos, la Catedral de Sales de Ipaquirá. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de venir a Colombia, pero esa es una visita pública. Te cuento, perdona que no interrumpa, he estado en Bogotá, aunque debo decir que fui a unos estudios que me limitaron la oportunidad de hacer como mucho turismo, pero sí que he estado allí. Bueno, ese escenario, la Catedral de Sales de Ipaquirá, es un paseo obligatorio. Sí, te escucho perfectamente, tú a mí también. Muy bien. Sí, entonces te decía que este paseo a la Catedral de Ipaquirá es un paseo obligatorio de todos los dominicanos y de todos los turistas en general. Pero en nuestra cultura dominicana se ha vuelto un referente y es la mina de sal. Y allá en ese escenario tan hermoso se llevó a cabo la misa en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Altagrasa, organizado por la Embajada Dominicana. Nuestro embajador, don Julio Cordero, siempre tan cercano y tan amoroso ahí con todos nosotros, con sus palabras tan sentidas, una persona que siempre tiene las palabras adecuadas para decir. Pero además de la misa, quiero contarte una pequeña historia que pasó. Imagínate que una ciudadana dominicana que vive en Chile tenía que hacer tránsito en Colombia y tuvo un percance. Se le extraviaron los documentos y esa pobre joven, una mujer joven y muy bonita además, muy dominicana, estuvo muy mal emocionalmente, como te imaginarás, porque teníamos sueños sin ir a República Dominicana desde Chile. Bueno, para suerte de ella se acercó al consulado, fue ahí está Joana Paniagua, a quien seguro está viéndonos y quiero hacer ese reconocimiento porque es la representación de todas las dominicanas que andan por el mundo, echando para adelante y luchando por sus familias. Por suerte aparecieron los documentos, pero quiero hacer la salvedad que el consulado le prestó todos los servicios. Hay un vicecónsul muy especial que es el señor José Alemán, el encargado de servicio a los ciudadanos y fue muy gentil, le ayudó a colaborar. De mi parte yo la recibí en casa para que no tuviera que pagar hotel y lo que quiero hacer con esta reflexión es invitar a todos los dominicanos que viven en Colombia que se acerquen al consulado. Me dice el embajador y me dice el consul y los vicecónsules que si usted tiene algún familiar que vive en Colombia que le diga que vaya a la embajada, que se acerque al consulado porque queremos hacer un censo de todos los dominicanos que viven acá. No somos tanto porque aquí no hay tantas oportunidades, digamos así, para los dominicanos en general, pero los que estén y si usted tiene algún pariente o algún amigo que se acerque, que vamos a hacer un censo general de todos los dominicanos que viven acá en Colombia. Así que en nombre de todos los dominicanos que estamos acá, al consulado y a la embajada, gracias por ser solidarios con los dominicanos que tienen situaciones y que se acercan a buscarlas, a buscar soluciones. Eso es, eso les quería contarte esa pequeña experiencia. Buenísimo, y me consta, perdóname Carol, perdóname Carol, me consta, me consta esa actividad tan positiva, tan valiosa para nuestros dominicanos que viven allá en Colombia que se tiene desde la embajada. Allí conocí hace unos años, no sé si sigue, la verdad, pero Manuel Tejada, uno de los dominicanos que sin duda pues ha tenido muchos años allí en Bogotá, Colombia, haciendo un enlace clave de esa comunidad dominicana para que se acerque, ¿no?, a la embajada y se adueñe de ese pedacito de tierra que tenemos allí en Bogotá. Sí, Manuel sigue activo también, es un colega, también es periodista como nosotros, es un morenazo, como yo le digo, que yo lo quiero mucho y que ha hecho mucho por la comunidad. Ya somos muy cercanos, quiero que sepa, pero bueno, en esta oportunidad acérquense al consulado. Si usted tiene algún pariente o algún amigo que viva en Colombia, por favor, dígale que vaya, que se acerque, que queremos hacer un encuentro grande con todos los dominicanos que están acá y el embajador en especial manda este mensaje, don Julio Cordero, para que se acerque, que él quiere conocer a todos los dominicanos que viven en Colombia. Bueno, entonces ahora sí, te voy a dejar este pequeño reportaje que hice de este evento tan hermoso, tan significativo, que fue la celebración de nuestra Virgen de la Altagracia, la patrona de la República Dominicana, acá en Colombia, y nada más y nada menos que en este escenario tan hermoso, la Catedral de Sal de Zipatira. Yo espero les guste, les mando un fuerte abrazo desde Colombia y nos vemos en la próxima. Te quiero, mi niña. Besos para todos. Otro abrazo para ti, corazón. Vamos a verlo. Ahí va. Y desde la mina de Zipatira, desde la Catedral de Zipatira de Sal, que es uno de los monumentos de Colombia, la Embajada Dominicana va a celebrar la misa en honor a la Virgen de la Altagracia, así es. Los dominicanos también, acá en Colombia, vamos a celebrar los 100 años de la canonización de nuestra patrona. Así que acompáñenme para ver lo que encontramos en esta celebración de la misa a la canonización de nuestra Virgen de la Altagracia, acá en Colombia, organizado por la Embajada en la Catedral de Sal de Zipatira. Aquí está nuestra Virgen de la Altagracia, así es. También en Zipatira tenemos un, digamos, un busto, ¿no? Un busto que hace homenaje a todas las virgens del mundo y, por supuesto, nuestra Virgen de la Altagracia, patrona de la República Dominicana y que hoy celebra los 100 años de canonización, está presente. Esta es la celebración de los 100 años de la canonización de nuestra Virgen, nuestra patrona de Tatica, nuestra patrona Tatica de Higüey, así es, la Virgen de la Altagracia, celebrándola acá en Colombia también. Y en esta oportunidad, en donde presentamos las intenciones, las necesidades del pueblo dominicano bajo la intercesión, bajo la protección y amparo de María, nuestra Señora de Altagracia. Quiero que ustedes, que son los representantes, aquí el Señor Embajador presente en medio de nosotros, que hace propio ese sentir de su pueblo, de conocer bien la necesidad de su pueblo, pues que a ese pueblo dominicano lo coloquemos hoy, aquí, ante María, o la intercesión de María, ante Jesucristo, nuestro Señor, esta palabra. Las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al Rey Saúl, al son alegre de panderos y sonadas, y cantaban a coro esta copia, Saúl mató a mil, David a diez mil. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugio la sombra de los padres, mientras pasa la calamidad. Es importante señalar que el retrato de Nuestra Señora de Altagracia ha sido coronado dos veces. Precisamente en este año, en el 2022, conmemoramos 100 años de la primera coronación canónica, celebrada el 15 de agosto del año 1922, y la verdadera es la multiplicación del Pino González. Estamos celebrando el día más sagrado de todos los dominicanos y las dominicanas. La fecha, el 21 de enero, que conmemoramos, se lo dedicamos a la Virgen de la Altagracia, a nuestra Madre Protectora, que siempre nos ha acompañado. Así terminamos esta celebración del Día de la Altagracia, acá en Colombia. La Embajada Dominicana, que celebra esta visa para conmemorar la canonización y el Día de la Altagracia, la Protectora de la República Dominicana, desde las minas de sal de acá de Zipaquirá, en Cundinamarca. Nos vemos en la próxima. Para todos ustedes en tacones, celebrando el Día de la Altagracia, acá en Colombia.